Hola, mi nombre es María Rojas, soy promotora de la organización, como lo dijiste, la colectiva Criando Cambio en Colorado. Este es un evento que la organización ha estado haciendo año tras año, ya son siete años, la directora es María Cruz Herrera. Estamos ahorita atendiendo a familias mirantes que son recién llegados, sobre todo, hasta el momento, a esta hora se han atendido a más de 700 personas. Es un evento que es comunitario, es para la gente de Denver, de todo Colorado, de Aurora, de cualquier parte, pueden venir a agarrar su donación de juguete. Sabemos que esto no podría ser posible para algunos niños tener algún juguete si no fuera con esta oportunidad. Y eso es lo que trae felicidad a la comunidad de poder ser partícipe en este evento de donación que está en esta fecha navideña tan primordial, tan importante, darle esa alegría al niño. En este evento se piensa atender a 1.200 personas el día de hoy. Si me preguntas cuántas hemos impactado o cuántas hemos ayudado, tenemos más de dos meses de estar haciendo donación de ropa y se han ayudado a más de 5.000 personas. En la organización como tal, tenemos muchísimos proyectos y eventos que se hacen en todo el año. Por ejemplo, tenemos la ayuda para renta, tenemos la ayuda para los pagos de griles, agua, luz, también están algunas chicas que trabajan para poder dar información a la comunidad acerca de cómo hacer reciclaje, reciclaje, sobre el medio ambiente. Tenemos también en el apoyo de la salud mental que yo trabajo en esa área que es con una psicóloga, Verónica Valle, la psicóloga que hemos trabajado ya por más de dos años y allí le damos a la comunidad información. Es un círculo de aprendizaje de salud mental. También tenemos un grupo de WhatsApp que es de la organización. Tenemos más de casi 700 personas en este momento que se les está dando todos los días información no sólo de la organización, sino de todas las ayudas que hay en Colorado. Gracias. 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 de WhatsApp de la organización al 720-725-799 con María Rojas y nosotros lo que hacemos es enlazarle con el recurso. Si estás una mamá embarazada, una mamá con un niño, cualquier recurso, ahí es donde nosotros hacemos el enlace para que la comunidad pueda tener ese recurso, esa ayuda.